Para atardecer sobre la laguna Don Elio, en James Cry. Pronto todas las imágenes. Una belleza realmente. Disfrutando con los amigos acá, a pleno de la pesca. Muchas gracias a Roberto Cocho Pagura por su invitación. Estuvimos con la compañía de Martín Campos. Y como siempre, a nuestro lado, el popular nene. Ahí lo tienen. Ahí está el asesido de pesca. Y seguimos. Allá están los amigos Cocho y Martín Campos. Estamos saliendo en vivo y en directo por Facebook. Laguna Don Elio, James Cry. Espero que les guste. Bueno, ya estamos en esta nueva laguna. Esperando el pique. Con Cochito allá en el fondo. Martín. Por allá lo tenemos a Rodrigo. Vamos Cochito, saludito. Ahí lo tenemos, el popular coche. ¿Va a haber pique coche o no va a haber? No. Bueno. Dale. Allá lo tenemos al nene, estaba bien, ya con la caña en la mano. Bueno, acá lo tenemos al nene que está pescando en la costa ya, así que seguimos. Estamos en la aula Don Elvio de James Caña. Don Elvio de James Caña Don Elvio de James Caña Don Elvio de James Caña Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.